En este partido y bueno, patazo de fly profundo para Jardín Izquierdo, la bola atrás, atrás, atrás y se fue. Horrón de Fraumín Reyes, la mole, su séptimo de la temporada, el número 27 de manera colectiva para los Leones que ahora están ganando dos carreras por cero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.